Bueno, este día nuevamente venimos para donde la señora Maribel. Espero que encontremos todos los niños ahora. Hola, hola Fabricio. ¿Hoy sí están todos? Sí. Sí, nos gusta encontrar a todos los niños, ¿verdad Carlita? Porque a veces solo niña Maribel está. Solo niña Maribel, todos andan por la escuela, andan por la iglesia. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos guapos. Bien bañados están todos. Sí, están bañados. ¿Estás bien? Ay, sí, te has bañado. Mira qué bonito andas. Sí se nota que ha habido agua. Sí. Vaya, ya ven, ¿verdad? Aquí cómo se aprovechan las ayudas. Sí. Porque aquel día dejamos para el agua y la señora Maribel compró agua. Sí. Y miren ahora, todos bañaditos. Todos bañaditos. Qué gran diferencia. Se nota la diferencia. Sí. Bueno, y nosotros siempre soñando, ¿verdad? Que quisiéramos ayudarle a la señora Maribel con la construcción de su casita. Sí. Es un sueño ahorita imposible para nosotros. La verdad, sí. Y pues es bien lamentable ya que el sueño de los niños y de nosotros y de la niña Maribel es tener una casita donde ella esté estable con sus niños. Sí, lo que me da más tristeza es que dicen que Christopher quiere dormir allá en el gallinero, dicen. En el gallinero. Y hoy está triste porque están los pollitos ahí. Sí. ¿Cómo ven, verdad, ellos la diferencia entre el gallinero que está ahora pavimentado de abajo, verdad? Sí. Y aquí ustedes no, viven así en el polvo. Entonces el niño ve tan bonito ese proyecto, esa granja. Sí. Que quiere vivir ahí, dicen. Y la verdad que también las camas, pues, como solamente son las camas de madera, no tienen colchón, ellos en un cementado sienten como si estuviera en cama, pues, solo ponen la cobija y se acuestan, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque no tienen colchones. Sí. Tampoco tienen una cocina, ¿verdad? Sí. Así es que fuera muy bonito hacerles una vivienda bonita, regular, ¿verdad? Sí. Regular, pero ya algo digno donde ellos pudieran vivir y que los niños estuvieran felices. Y aquí se mojan, señora Maribel. Sí, ve que en el invierno, o sea, aquí se entra el agua. Sí, de verano no se ve nada, se ve todo bonito, pero en el invierno se entra bastante agua. Y ponen guacales por todas partes, ustedes. Sí, ponen guacales. Y ya los horcuales están podridos también. Sí, verdad. Fíjense que nomás que las láminas caen. Es peligroso, fíjese, sí. Sí, se ve bien bonito. Eso es peligroso. Ahí están. O sea, que un temblor, mía Maribel, usted está peligrando que le pueda caer la casa encima. Sí. O una buena tormenta le levanta las láminas también. Así estamos ahí. Pero, este, bueno. Primero día, es verdad que alguien de buen corazón nos ayudara para hacer una casita. Este, esto mi niño como nunca han estado en casa así bueno, cuando terminó ahí el muchacho, el cuartito de los pollos, ellos bien emocionados. Los mamás van a ir a dormir ahí, me dicen. Y no tienen miedo. No, me dicen. Ahí se iban los tres a dormir. Los tres iban a dormir ahí, miren, los tres estaban para el lodo. Y ellos se iban bien felices ahí, aquí bien ricos. Pobrecitos. Pobrecitos. Bien emocionados. Yo no les digo, no, vayan para dormir, les digo. ¿Y quién era el más feliz de eso? Cristóbal. Ah, ¿te gustaba dormir allá en el gallinero? Sí, dice Cristóbal. Y hasta acá te quería dormir. También. Sí. Mira, ¿te gusta dormir allá en el gallinero? Sí. ¿A vos te gusta dormir allá en el gallinero? Sí, dice. Sí, allá se pueden ver los agujeros de las láminas, miren, ¿verdad? De que aquí hay bastantes necesidades y pues nosotros, como siempre decimos, siempre buscamos casos de extrema pobreza. Con la señora Maribel, pues no estamos equivocados. Sí. Ella necesita en este momento una vivienda para ella y todos sus hijos. Algo pues que ella no ha podido lograr, ¿verdad? Ella lucha, ella trabaja. Sí. No es de esas personas que se quedan ahí esperando las ayudas, no. Ella es trabajadora, va a vender mangos, aguacates, al mercado. Sí, lo que haya, ¿verdad? En la cosecha. Usted también se puede fijar, miren, los horcones como están. Sí, como ella dice, están podridos. Sí. Ahí se ve. Ay, no. Sí, en cualquier momento les puede caer encima la casa. Y mire, este horcón que está acá. Nosotros así le llamamos, ¿verdad? Sí. Miren, es el que le sirve a ella de pared, miren, para sostener ahí la cortinita que ellos han puesto, ¿verdad? Sí. Bien idiosos son. Sí. Pero miren la lámina, cómo está bien. Sí. Está bien ventilada la lámina. Sí. Aquí no sufre calor. Sí. Sí. Yo tengo fe en Dios que lo podemos lograr todos juntos. Primeramente, Dios. Podemos recaudar esos fondos. Sí. Recuerden que todo es, pues, para bien de los niños. Bueno, pues, me siento triste, ¿verdad? Porque quisiera algo bueno, pero no logro yo. No puedo. Siento que no puedo, ¿verdad? Porque uno se rebusca, pero nada más solo para ir pasando los días. Uno no puede. Yo quisiera, pero yo, bueno, yo digo, cuando ellos ya estén grandes, primero días vamos a tener algo con sus estudios, ¿verdad? De que ellos trabajen, pienso yo, pero este ya teniendo la oportunidad de que ustedes me visitan, bueno, yo les digo a alguien de buen corazón, ¿verdad? Que si me puede ayudar con hacerme una casita, ¿verdad? Como sea la voluntad de darme, pero necesito, ¿verdad? Porque yo me siento triste porque no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero si alguien me puede ayudar, gracias, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, yo lo necesito, pero es lo que lo pido, ¿verdad? Y primero Dios que haya alguien de buen corazón y me pueda ayudar con esto que quiero. Con la construcción de la casita, ahora es que nos ha costado. Yo con un cuadernito los mandé a la escuela y ahora los que les dieron ahí en la escuela, unos bien sencillitos, que para unos días son. Ay, no, qué barbaridad. No son dobles. Es que estos son de 100 páginas, son. Sí, bien sencillos. Bien sencillitos los que les dieron en la escuela. Sí, como yo mando cuatro. Un cuaderno cada uno, porque llegó el día de estudiar y... Y ni cuadernos tenían. No, ni nada. Pero las ganas de estudiar, hace todo. Sí, porque a pesar de la pobreza, mire qué inteligentes son. Él no falta. Fabricio. Sí, él es bien callado. No molesta, ni le gusta platicar mucho. Ya lo conoce bien porque cuando yo voy, ella me dice, Con él no hay ningún problema, él es bien portado. Y bueno, yo tengo, verdad, este, pena pedir, verdad, pero la necesidad mía es mucha. Entonces, yo viendo de que empieza el invierno, piensa de que mi casa se pasa bastante agua. Y entonces eso me, eso me, pues me llama a pedir, verdad, porque a mí es que a donde duermen los niños se pasa el agua. Entonces, yo quisiera ver si alguien de buen corazón, verdad, nos ayudara a hacer una casita. Porque, bueno, yo no tengo trabajo, verdad, buen trabajo, ni trabajo fijo, sino que soy vendedora. Pero no todos los días tampoco porque no puedo dejar mis niños solos. Voy unas tres veces a la semana o dos veces. Y entonces, yo necesito de alguien que tenga buen corazón, de personas buenas, que nos ayudaran a hacer la casita, verdad, porque, bueno, yo necesito mucho. Mis niños tan pequeños, no hay, no tengo ayudas de nadie, solamente para ir comiendo, verdad. No, no puedo, no puedo hacer nada yo, una mi casa, aunque sea un cuartito, no puedo hacerlo. Puedo ahora, ahora, todo caro. Sí, tiene mucha razón. Y ellos bien, ellos desean una casa buena, verdad, porque tenemos al chiquerito, ellos emocionados, ellos pensaban que era para dormir ahí. Ellos bien felices se iban ahí y yo les digo, no, eso es para los pollos. Duerman allí mientras no los traen, les digo. Entonces, pobrecitos allí dormían. Sí, viera yo, yo los iba a ver y a mí me daba tristeza, verdad. Y como están ahí los tres tirados en el cuartito. Y pues si ellos los necesitan, entonces, digo yo. Yo quise ir en la casa, para que no los mojemos en esta casa. Porque hay veces, cae la lluvia. Hasta aguacales ponemos adentro, los mojamos todos. Y quisiera alguien, una persona de buen corazón, que lo hiciera en la casa. Y vos te preocupás por eso, verdad, Cristian? Sí. Más que todo por tu mami. Y cuando sale a vender, igual te preocupás que posiblemente, verdad, no regrese y algo le pase en la carretera cuando se cruza. Todo eso me decías la primera vez que yo vine. Y ahora tu aflicción es esa, la casita, verdad. Que ya viene el invierno y ustedes acá todos se mojan. Y pues es bastante difícil, verdad, porque vos estás creciendo, pero igual tienes que estudiar. No se puede ir a trabajar. Sí.